¡Suscríbete! 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 Las mejoras que tenemos seleccionadas también suben de nivel y aumentan su efectividad además de desbloquear otras nuevas. Como novedades jugables encontramos el motor-rey Chira, que incrementará las habilidades del oficial para alcanzar cotas increíbles añadiendo un nuevo estilo de acción y formas de acabar con incentes grupos de enemigos. Este medidor se llena poco a poco al golpear y realizar combos. Si tenemos activado el modo Rage, podremos desencadenar el sistema de tres puntos que permite el acceso a los diferentes ataques musu poderosos movimientos muy espectaculares visualmente devastadores. Según el arma que tengamos equipada, contaremos con tres grupos, cielo, tierra y hombre. Cada personaje tiene una de estas características y se muestra débil esa otra, por lo que la elección correcta de un arma poderosa frente al enemigo adecuado es esencial para obtener la victoria en las distintas batallas. Hay una manera de distinguir la debilidad del enemigo, si en su cabeza aparece un cristal azul es que es débil contra nuestra arma y podemos romper su defensa con una edad especial, si tiene un signo de admiración gana ventaja sobre nosotros y por último si no aparece nada es que posee el mismo tipo de elemento. En esta entrega podremos equiparnos con dos armas, por lo que llevar cada una con un elemento diferente vendrá muy bien para los distintos combates. Cuando tenemos ventaja en la batalla podemos utilizar el poderoso ataque Storm Rush o si estamos perdiendo utilizar el Switch Control para intentar voltear el resultado. Se pueden usar máquinas en el combate tales como ballestas o catapultas que nos permiten acabar con las defensas enemigas y sus poderosas tecnologías. Estas pueden causar un gran daño a nuestro grupo si no acabamos con ellas rápidamente. Para dar un giro a los sucesos de la historia encontraremos nuevos escenarios llamados ¿Qué pasaría si…? Donde descubriremos qué habría pasado si algunos personajes hubieran sobrevivido para combatir otros días. Esto permite vivir una versión alternativa de la historia y alargar la duración de la aventura. Otro modo muy interesante que además cuenta con un toque rolero es el modo Ambition, donde construimos un Tonketai y un campamento que mejoraremos poco a poco. Aquí se pueden reclutar hasta 700 aliados entre los que se encuentran los oficiales que vamos derrotando y que utilizamos en las siguientes batallas. Estos desbloquean también nuevas instalaciones que amplían nuestro Tonketai. Nuestro objetivo final es el de ganar a fama y conseguir que el emperador nos visite. Este modo cuenta con tres claras misiones, materiales que se utilizarán para construir nuevas instalaciones, fama con el que aumentaremos el límite máximo de luchadores y aliados para reclutar nuevos compañeros. Hay más de 70 personajes controlables que se adaptan a todo tipo de jugadores se incluyen algunos de los preferidos por los fans y otros que debutan por primera vez en la saga, como los oficiales Yue Jin y Li Bian del Reino Wave. Aunque cuentan con más de 40 niveles muy amplios que van desde verdes planities llenas de vegetación hasta páramos inhóspitos, los escenarios siguen estando bastante vacíos y pegan de estar poco detallados. Esto se debe a la gran cantidad de enemigos que se muestran en pantalla. Si queremos vivir la aventura en compañía, cuenta con un modo multijugador para dos personajes ya sea de manera local u online. Además tenemos el típico modo libre, una galería para ver diseños de lo que desbloqueamos y una enciclopedia donde consultar distintos detalles. En conclusión, Dynasty Warriors 8 es la mejor entrega de toda la saga, incluyendo nuevas dinámicas de juego, un sistema de combate muy completo y un elenco de personajes muy amplio y variado. Su dificultad está muy bien ajustada adaptándose a todo tipo de jugadores ya sean totalmente novatos en la saga o veteranos. Además se puede jugar de forma cooperativa tanto online como localmente pudiendo disfrutar de los distintos modos de juego en compañía. Los escenarios que pasaría si dan un punto de vista muy diferente a la historia lo que es de agradecer y aumenta mucho su duración. Por desgracia y al contrario que en su anterior entrega no cuentan con subtítulos en castellano y quienes no dominen el inglés encontrarán ciertas dificultades para seguir el argumento. Dynasty Warriors 8 es un título muy recomendable si te gustan los juegos de estilo muso con montones de enemigos mostrándose simultáneamente en pantalla, una larga duración, muchos modos de juego y varios objetos a desbloquear. ¡Suscríbete al canal!